Muy bien, vamos Un momento, mensajes Nuevos Mi baraja es esta Apenas oí la arena 3 Ya voy a pasar a A la arena 4 Las legendarias Tengo 6 épicas La mayoría las encontré acá En la tienda Tengo gemas Pero bueno, es lo básico Tengo los gemas No se cambiaron A ver este Vamos a mejorar Los barbaritos Los bárbaros Príncipe Vamos a usar los P.E.K.K.A. Y este Ahí está Digo este Baraja Uno 959 copas A ver qué podemos hacer A ver qué podemos hacer A ver qué podemos hacer Ya me ganaron Ya me ganaron Ya me ganaron Ya me ganaron Una copa Ya perdí Por eso Digo Con Dese A ver qué podemos hacer Yo no voy a entrar ¿Tú sabes! ¡Tú has! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya basta! ¡Ya basta!